Con el banca y albino al tiempo del carnaval La sangre parece herver y el alma quiere volar La sangre parece herver y el alma quiere volar Guitarra y bandoneos, ya las barras van a empezar Fue el dicho para el querer, cumplir la pa' enamorar Si fuerce brillos me voy, heridas de las calles bailar El alma me ha venido a entrar entre verano en la samba Y el alma de florecer, amanecidas las carepas De amplias hojas al canto y se pone a vago alear En fechas de un corazón que el cielo quiere llegar En fechas de un corazón que el cielo quiere llegar Arte el nombre del amor, junto por el carnaval Llegando de flores, flores, trapeando a la soledad Si fuerce brillos me voy, heridas de las calles bailar Si fuerce brillos me voy, heridas de las calles bailar Y el alma de flores, flores, amanecidas las carepas Llegando de flores, flores, desanpe пошvent S Dogra y bandoneos, ya las barras de las calles bailar